Hola, hola mis precios y preciosas, bienvenidas a este canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy te traigo mis 20 esenciales básicos de mis zapatos que yo siempre los quiero usar estos en primavera y verano y bueno pues espero que sea de tu agrado. Si eres nuevo y te ha gustado este video te invito a que le des un like, al igual que te suscribas si aún no lo has hecho, que es totalmente gratis y bueno, muchísimas gracias a todos por estarme aquí apoyando con sus comentarios, likes y por sus suscripciones. Gracias, gracias, gracias y bueno, sabes que me puedes seguir por Facebook y por Instagram. Cuídate, espero que te encuentres muy muy bien, te dejo con el video, espero que si te guste y nos vemos en el próximo. Bye! ¡Bueches! Nunca nos debe de faltar unos bueches, unos zapatos de tacón corrido que sean mega cómodos en nuestro clóset y en especial en esta primavera y verano, que a mí me encantan las sandalias con este tipo de tacón ya que son muy muy cómodas así es que unos bueyes en nuestro clóset siempre deben de ser un básico para esas veces que quieres te traer un taconcito pero que sea cómodo. ¡Suscríbete! 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 Sandalias sin tacón es un básico en nuestro clóset, chicas siempre debemos de tener unas que son muy cómodas, se ven muy bonitas y para estos calorcitos para ir a la playa, no sé, van súper bien así es que no te puede faltar una sandalia sin tacón en tu clóset ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Así que hay que sacar nuestros zapatos más coloridos y divertirnos con ellos. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Los puedes combinar de mil formas y siempre se van a ver súper padres y sin olvidar la comodidad en la que vas a estar. Y bueno mis precisas, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y dime cuáles son tus zapatos favoritos para esta primavera y verano. Me lo puedes dejar saber en Instagram o al igual que te animas a usar un video, déjamelo saber, me encanta ver videos de zapatos. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye!